Son más de 10 organizaciones de base de la NAC en las montañas y en Fuegueras están en plena cosecha de café. Aún cuando restan cerca de dos meses para que concluya la zafra, los asociados de las diferentes formas productivas sobrepasan el 60% del acopio. En la montaña tenemos 12 organizaciones de base, 6 CCS y 6 CPA. Todas están enmarcadas en la cosecha. Decirle que el sector de nosotros tiene un compromiso grande con relación al estimado. Hasta la fecha estamos al 63% de la campaña, donde el café, donde este rulo no va a incumplir en nuestro municipio. Calidad del grano exigen para poder comercializar en el extranjero. No dejar nada en los campos es máxima cuando están en pico de maduración. De igual manera, impulsan la siembra en los semilleros, lo que garantiza el desarrollo cafetalero que emprenden hasta el 2030. El plan de siembra de nuestro municipio está el llenado de bolsas, que es lo que está comprometido para la nueva campaña. Estamos a un 68% también del llenado de la bolsa. La entrega diaria de más de 100 latas por el sector campesino resulta clave, pues la mayoría de los cafetos de las montañas están bajo cuidado de integrantes de la organización campesina. Un gremio que como siempre aporta y lo hace bien. Guillermo Martínez López, Noticur.